California, años 70. En los alrededores de la Bahía de San Francisco, empresas punteras en chips y conductores dan nombre a lo que se empezaba a conocer como Valle del Silicio. La innovación y la tecnología se unieron al talento para alumbrar disruptivas startups que acabaron cambiando el mundo con un lema por bandera. Ahora, piensa en grande, con ambición, con creatividad, con innovación, con apoyo. Piensa en grande. Think Big. Ha nacido el Big, el Banco Industrial de Guipúzcoa. A miles de kilómetros en otros valles, en los del carbón, el hierro y el acero, empujado por el compromiso de un grupo de empresarios y profesionales, nacía un banco con el objetivo claro de apoyar el crecimiento y la expansión de una industria centenaria, a la vez que abierta las nuevas oportunidades que un mundo que empezaba a ser global ofrecía. Han pasado cuatro décadas y el mundo es cada vez más pequeño. Y el hierro, el carbón y el acero se han convertido en grafeno, en robótica, en inteligencia artificial. Y ahí seguimos. El Banco Industrial se ha convertido en Bancoa. El territorio se ha abierto al mundo. Y para acompañarle en ese viaje, nosotros hemos buscado el soporte de uno de los grandes grupos del mundo. Credit Agricole. Porque somos creatividad. Somos innovación. Punta de lanza y nuevos mercados. Somos lo que hacemos. Somos el cómo lo hacemos. Pero por encima de todo, somos el por qué lo hacemos. Porque solo sabiendo de dónde venimos, podremos llegar donde queramos. Expresionismo empresarial. Raíces para saber de dónde venimos. Alas para llegar donde nos propongamos. Gracias. 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 Gracias.